Bueno, seguimos adelante, entramos en el apartado deportivo y estaba comentando con José Luis el tema de hacer el equipo, que todo lo que hasta ahora se está haciendo a nivel promoción y tal, está muy bien, está excepcional, pero yo he hecho de menos fichajes, no sé, lo cierto es que comparado con la situación actual con la que teníamos el año pasado, en tales fechas como hoy, pues estamos prácticamente igual, el año pasado estuvieron llegando futbolistas hasta bien entrado el mes de agosto, bueno, hasta el último día. Sí, pero también, pero con motivo del parón que hubo por el conflicto ya abierto entre Pina y el italiano. Sí, el año pasado parecía que estaba justificado y este año, bueno, también puede estar justificado en el sentido de que el equipo actual acaba de llegar y además le han desmantelado, se han ido prácticamente todos los que... Y 15 jugadores. Exactamente, y entonces pues si 15, pues prácticamente parece que hacen falta. Y de los 10 algunos pueden ser descartados. Parece que hacen falta por lo menos otros 15 fichajes y esto está demasiado parado. Bueno, lo que pasa es que puede que esté parado aparentemente para nosotros, pero lo que no sabemos es que se cuecen la trastienda, ¿no? Porque ellos para mí son un equipo bastante importante e interesante, mucho mejor de lo que hemos tenido en la historia del Granada. Por lo tanto espero que en poco tiempo ellos rehagan eso. Y luego el entrenador, que para mí es un magnífico entrenador, yo estoy convencido que va a participar en este quiero, este me gusta, este es el puesto que necesito cubrir más y tal. Entonces yo creo que en muy poco tiempo van a hacer todo el equipo. Pero es inevitable que algunos ya se estén poniendo nerviosos y que estén empezando a dudar de... Bueno, no es mi caso, pero alguien ya dice que ha pasado demasiado tiempo y que... Pero es que realmente fichajes han hecho hasta ahora mismo cuatro, ¿no? Realmente. Y cuatro que son cedidos. Realmente uno nada más. Tres cedidos y uno que ha venido. Realmente han fichado solo uno. Bueno, pero igual, pero cedidos o no cedidos son fichajes. Están ahí, son fichajes, pero son jugadores que van a estar. Ahora hay que completar el equipo, sea como sea, con propiedad o concesión. Sobre todo... Y luego lo de Andrés que yo creo que también se va a cerrar. Sí, pero es que sobre todo lo que más se echa a faltar es nombres ya consagrados de Primera División. Aunque no sean grandísimos jugadores, pero jugadores de equipo son muy necesarios. Pero el problema... Ya es una experiencia en Primera en España. Pero le han dicho, lo han dicho antes también, que el problema de esto es que lo bastante que hable de tal jugador... Sí. Para que se disparen los pasos. Bueno, yo comprendo que estos señores en su cabeza tienen que tener todo metido. Es lógico, ¿no? Que después a lo mejor nos dan una sorpresa y viene gente que no la esperábamos. Y puede ser que sea así, ¿no? Yo creo que hay tiempo todavía hasta el mes de agosto. Todavía estamos en julio. Hasta el 31 de agosto se puede fichar. Estoy convencido de que efectivamente eso... Lo más importante ahora para rehacer un equipo, porque esto es un equipo prácticamente nuevo, adaptado a los jugadores que queden, resulta que lo que sí hay que ir planificando. Y el entrenador, el cazubés, tendrá que ir viendo dónde son los roces que tiene que ir colocando, los perfiles, dónde está un tío, dónde tal. Y luego, además, ha habido una cosa que acaba de decir Pepe, que es muy importante. Cada vez que tú hablas y la prensa saca a colación, que si un jugador, que si este, que el otro, eso lo único que va a hacer es encarecerlo. Y el profesional ya del fútbol conoce esas temáticas. Por lo tanto, está calladito. Nosotros, los aficionados, lo único que tenemos que hacer es esperar. Que al final todo llega, todo viene, ¿no? Entonces, yo creo que se hará un equipo en condiciones... Lo que sí entiendo que es muy importante es que mezclen. Antes estábamos viendo el tema de carteras del Barcelona. Puede ser del Madrid, ya hay alguno también ahí. La cuestión es que hay que buscar esa juventud también con profesionales, como acabáis de decir ahí. Con gente ya más curtida dentro del fútbol. Porque el mejor equipo es el que se hace con una mezcla de juventud y veteranía. Ese es el mejor equipo. Por cierto, la Torre, en el sentido del trabajo, la gente joven ya comienza a funcionar la maquinaria. Y hay cuatro chavales, por cierto, de una fenomenal cantera. Que es el Santa Fe, el equipo juvenil de División de Honor. Que ya van a jugar la próxima temporada en el Granada, ¿no? Sí, quizás sea la mejor cantidad de la Vía Juvenil. En el División de Honor y en el Liga Nacional. Cuatro en el División de Honor. Y ahí estamos viendo los chavales firmando en el día de ayer. En concreto son Daniel Palomares, que es defensa. Pablo Sánchez, centrocampista. Jesús Cambil, centrocampista. Raúl Rodríguez, media punta. Esos cuatro en el División de Honor. Y en el Liga Nacional, juvenil también, Iván Velázquez, que es defensa. Ahí están los cinco. Están los mejores jugadores de uno de los equipos más señeros en este momento de la cantera de Granada, que es el Santa Fe. Donde se está haciendo un... Fueron al trabajo, imagino que Juanjo Rodríguez seguirá por ahí, ¿no? En el Santa Fe. Creo que sí. Y la verdad es que están haciendo una labor extraordinaria de la que no suele hablar, y muy bien, Malorín Robles, ¿no? Como buen santafelino que es. Así es que, bueno, antes de que se lo digan otros clubes, como suele ser habitual, cuando no se le hace caso a estos chicos, pues bueno, ya los tenemos en la Granada. Ese es el primer paso que se está dando para intentar que esa sangría de jóvenes valores siga saliendo a los diferentes equipos del fútbol. Yo creo que eso aquí se ha luchado mucho durante todas las temporadas, hablando porque nos hemos visto en nuestros campos de todos estos pueblos, y decíamos, siempre hemos estado haciendo el mismo comentario, que hay que ver la pena de que hay jugadores en esos equipos, no todos, pero hay algunos que despuntan y podían tener quizás más capacidad de lo que teníamos en el Granada B, de los que nos traían. ¿Y por qué no se lucha por eso? Y aquí siempre se ha estado luchando porque la gente de aquí nuestra, de toda la provincia, pudiéramos tener un equipo nuestro, y yo pienso que en el Granada B, en una segunda B, se puede fogear tranquilamente un Chávez que haya salido de estos equipos, pues mira, podríamos tener por lo menos un aliciente de saber que esos niños están luchando por su camiseta, por sus colores y por su tierra, que es que es mucho. Ahí es donde yo antes comentaba, que ya empezábamos a notar el cambio en la estructura del Granada, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que, referente a lo que comentaba Carlotto antes, a mí lo único que me preocupa de las nuevas incorporaciones que lleguen es que lleguen muy tardía, porque quiere que no, el entrenador está preparando ya un sistema de juego, ¿me entiendes? Entonces, claro, el jugador que llega tarde, le cuesta mucho adaptarse a ese sistema, ¿me entiendes? Entonces yo lo que sí es verdad es que me gustaría que esos fichajes que nos faltan llegaran lo antes posible para que se adapten al sistema que quieren imponer GEP, que todos sabemos cuál es, más o menos. Sí, sí, un comentario acerca del tema de la labor de Cantera, esas primeras medidas que se están llevando a cabo, José. A mí me parece estupendo que no se vayan al Villarreal, que no se vayan al Málaga, que hasta la Almería nos disputan, estando incluso en una categoría inferior, esos jugadores que se queden en Granada, que exploten aquí y su categoría que la demuestren aquí, que luchen por el equipo de su tierra. Claro que para eso hace falta también que se les dé de vez en cuando la oportunidad de jugar con el equipo siquiera, el equipo de segunda vez, no solo con el juvenil, en fin, lo ha dicho Pepe perfectamente, me parece estupendo. Por cierto, que ha venido gente que conoce bien la cantera de Granada, como los que estaban en el Granada 74, y parece ser que no ha sentado muy bien a determinadas personas. Yo hay una cosa... Yo he comentado en alguna ocasión, que para mí no vale ahora proscribir a nadie por su ADN, por su... Por un pasado, más o menos. El peor de los racismos, ¿no? Porque si alguien ha venido del Granada 74, ha sido Quique Pina, y lo hemos tenido de presidente siete años en Granada. Y no precisamente con malos resultados. Y los mismos que han estado adorando, pero literalmente, ¿no? Al becerro de oro, a Quique Pina, durante siete años, son los mismos que están ahora queriendo proscribir a un hombre que, bueno, que proviene... Por su pasado. Claro, está hablando de Antonio La Pared de Granada 74. Porque no quiero... Y ojo, yo no tengo ni más ni menos relación con José Luis Garret, pero José Luis Garret es un jugador de Granada. José Luis Garret. Y ha sido primera división. Y además es una de las personas, creo yo, con más criterio para la cuestión de Cantera. Es que conoce bien el fútbol granadino y está ahí desaprovechado. El elemento en discordia es un hombre que fundamentalmente va a hacer un trabajo administrativo. Yo creo que es demasiada poca cosa para la polvareda que se ha dado. Yo referente a Cantera... Y por encima... No, y ya acabo Carlos. Y por encima de todo, hombre. Vamos a no tachar a nadie por su pasado. No, es que... Ha habido rivalidad, claro que sí, pero... No tiene nada que ver. Granadino son todos. Si una persona es válida, es válida, esté donde esté. No tiene nada que ver. Mira, yo quiero decir referente a Cantera. Que a lo largo de la historia del Granada ha habido épocas en que algún presidente tenía inquietud con la cantera. Otros que me han llegado a decir a mí personalmente que si no había dinero para pagar a Granada cómo íbamos a pagar a otros equipos que tuvieran que salir de viaje y pagar un autocar y unas comidas y unas cosas. Entonces, la economía siempre en el Granada, como ha sido maltrecha, pues había apuros siempre, ¿no? Y si los tenía el primer equipo, tal. Pero en cambio aquí llegó un presidente que se menospreció, que se habló muy mal y que conste que el único que podría hablar bien o mal soy yo porque lo conocí mejor que nadie, mejor que su propia mujer. Porque hasta la mujer me lo dijo, a mí lo conoce mejor que yo. Entonces, este hombre a mí me llamó la atención. No sé si eso es bueno o malo. No, pero me llamó la atención por una cosa, Pedro, y esto es un libro que lo certifica, un libro que tengo yo escrito, donde vienen todos los equipos que este creo. Y el presidente anterior decía, pero si no tenemos país a jugar a Sevilla con los primeros equipos, ¿cómo vamos a meter equipos de cantera? Y este llegó y me dijo, no, el equipo de cantera es el mejor negocio para sacar dinero. Y este hombre traía una mentalidad del Rayo Vallecano, del Atlético Madrid y tal. Y entonces yo dije, oye, pues tiene razón este hombre. Hizo unos planteamientos y yo los vi interesantes. Y puso en marcha 16 equipos. Me parece que montó aquella temporada y no tenía un duro ni para el primer equipo, pero él tuvo la osadía de montar los equipos. Oye, y de allí lo empezaron a despontar. Allí apareció el primer equipo femenino que se hizo dentro del Granada. O sea, la cantera es muy importante. Y ahora nos vamos a lo que teníamos competitivo, que era el 74. Y oye, el 74 toda la vida ha sido cantera. Que no ha sacado grandes jugadores. Claro, porque el 74 en España lo conocían 14, los de aquí de Granada. Pero el resto de España no. Y en cambio en Granada sigue el Granada. Los equipos de cantera pueden dar resultados a la larga. Y eso es importante. Hay que hacer una inversión. Y estos señores solo ven porque era una empresa abierta totalmente a muchísimos temas interesantes dentro del deporte. Pero que no se haga, que no se haga, Carlotto, lo que pasó con el chico. Que cuando ascendió, automáticamente echaron a todos los jugadores y me trajeron pues todo lo que hemos tenido estos años atrás. Sí, joder, extranjero. Exactamente. Pero es que eso son las personas. Hay que hacer una buena mezcla de negocios. Hay que hacer una cosa con la otra. Está ascendido. No puedes, porque eso lo hace, eso lo hacen el Madrid, lo hacen los grandes equipos. Es decir, una buena selección, una buena labor de scouting, viendo jugadores jóvenes de ligas extranjeras que pueden incorporar y traerlos a Granada. Pero es verdad, es verdad, que en Granada hemos extralimitado. Hemos ido tan lejos con esas medidas que al final no hemos encontrado con un Granada B donde solo jugaban extranjeros. Y eso no ocurre ni en el Madrid ni en el Barcelona. Es una cosa... Por cierto, ha habido jugadores que han ido cumpliendo años y que la progresión estaba ahí un poquito estancada y han tenido que salir. Es el caso de Sergio Martín que se ha ido al residente Ferrol. Nico Hidalgo, que tenía los derechos judineses, acordaros de aquello con Murillo y tal. Aquello fue... Que se fue al Cádiz, que se ha ido al Cádiz. Luego Alex Caramona se ha ido al Real Jaén. O sea, es jugadores granadinos que ya iban cumpliendo años y que veían que no tenían posibilidad de estar en el primer equipo. Bueno, eso puede ser hasta normal, ¿no? Porque, oye, pues tú no tienes nivel para llegar a... O no se te ha visto nivel para llegar a primera división y al final sale a jugar a otra segunda división B o a lo mejor a otra segunda división A. O a lo mejor no la encontramos finalmente jugando en primera. Porque nunca se sabe. Joder, que fichan por una segunda división A o segunda división B que al final algún día llegan a primera y tienen al jugador ahí actuando también. A mí una cosa que es referente a la cantera. Yo siempre he dicho que la cantera es una inversión a futuro. Es una inversión a futuro. Y un equipo que inverte en cantera al final recoge los frutos de esa inversión que está haciendo. Y ese es el problema que hemos tenido. Ahora, con la suerte que tenemos de tener unas instalaciones como las que tenemos, una ciudad deportiva que tenemos, es el momento de empezar a trabajar por la cantera. Y la cantera, a la puerta de cuatro o cinco años, empezará a ver esos frutos, ¿eh? Eso es seguro, ¿eh? Hombre, hay una cosa que está clara que es contundente. El Barcelona-Real Madrid, que son los mejores equipos del mundo, pues resulta que ellos lo que me hacen es fomentar canteras. O sea, el Barcelona, ¿cuántos jugadores ha sacado de primerísima calidad? Mucho mejor de Barcelona-Real Madrid. En los últimos años. Efectivamente, es que el Madrid, desde que empezó a abandonar un poco la cantera, fue cuando empezó a arrancar a raíz, me parece estar del presidente Mendoza, que Mendoza dejó un poco el tema de la cantera y ya a partir de ahí empezó. Y el Barcelona, todo lo contrario, empezó a potenciar totalmente la cantera y se ha hecho un imperio de jugadores. Y sigue sacando jugadores. Pero no te vaya a hablar de tener Real Madrid. No, el equipo más pequeño, el mismo Atlético ya lo está moviendo. No, yo el modelo lo tengo, ¿sabes qué? En el Villarreal. También, otro equipo. En el Villarreal la cantera la trabajan de maravilla. Además, yo sigo los campeonatos estos de infantil, y te das cuenta cómo trabajan la cantera. Y qué frutas, jugadores que yo he visto, yo me acuerdo de Iniesta jugar los campeonatos esos que había de equipo. Y no obstante, te voy a decir una cosa, yo creo que la labor ha sido equivocada, sobre todo lo que se ha hecho en la Granada B. Porque se ha puesto una barrera. Que la barrera sea el primer equipo sea lógico, que la barrera sea el Granada B. Para los chavales granadinos, los chavales más cercanos, yo creo que se ha sido un arroz por parte delante de la Junta Directiva. Pero te dice una cosa, Manolo. La etapa Pinas ha hecho un trabajo magnífico. Sí, sí. Pero, ojo, Pedro. Trabajo un poco absurdo por esa barrera que se estableció. También es verdad. En Granada ve incluso en el juvenil. Pero hasta ahí el trabajo es... Pero el trabajo es bueno, disculpa, el trabajo es bueno, pero por una razón muy simple. Porque Pozo fomenta eso. Pero eso no fomentaba a los tíos de Granada, a los chavalitos de Granada, no. Fomentaba todo lo que veían, toda la gente que tenía él. Y veían uno que despuntaba, que era de donde fuera, pum, pa' acá, pum, pa' acá, pum. Y entonces no solo al Granada, sino se lo llevaba a Italia, lo cedía a otros equipos. Él iba buscando jugadores y promoviendo jugadores, que era su negocio realmente. Mira, Carloto, la cantera que fomentaba el Budinese era para ellos. Para ellos, claro. Y entonces ahora tenemos que fomentar la cantera para el Granada. Porque ¿qué nos ha dejado todos esos jugadores sudamericanos, marroquíes, de los otros que hemos tenido? A nosotros nada, porque yo veo que los oficiales que han hecho ninguno nos ha dejado. No, nada, nada. Y los únicos que han despuntado se lo han llevado. Se lo han llevado. Entonces, ¿tiene a Peñaranda que no ha dejado a Peñaranda? El Peñaranda se lo han llevado. Tiene a otro, a otro, a otro. Nada. O sea, con lo cual nosotros tenemos que fomentar la cantera. Escuchame, se lo han llevado como se han llevado la camiseta de la humanidad. Hay que diferenciar entre jugadores de cantera y jugadores del filial. Yo pienso que el de cantera, por lo menos, tiene que salir de un poquito más abajo. Venir de un cadete, dos jóvenes, jugador de filial que está fichado y que se tira dos meses en el filial, considerar o cantera, ¿no? Yo creo que es una frivolidad. No, no, está claro, está claro. Hombre, de alguna manera hay que llamarlo. La cantera hay que trabajar la de esos. De abajo, de la base. Es lo que tú has comentado. Y sobre todo que la gente tenga constancia de que a un jugador de cantera y que al final, como ocurre en todos los clubes, menos ha ocurrido, menos aquí en Granada, que un jugador de la casa cuando se venda, deje un dinero en el club. Es decir, que la aficionada consiente, oye, que efectivamente mañana hemos vendido a Manolo Pérez, chaval de la Chana o del Zaidín, y ha dejado en el club 10 millones de euros. Y eso va a servir para firmar mejor y para seguir trabajando. Por cierto, me pregunto qué va a pasar con lo que va a dar el equipo ruso por China. ¿Va a ser para Granada? Se supone que sí, se supone que sí. Yo creo que ha sido el poco, el escaso patrimonio de los jugadores que el chino ha adquirido. A ver si se nota en algún fichaje que cause algo de sensación, a ver si se puede fichar, por ejemplo, a José Aver, y alguno más. Es que yo creo que con algún traspaso más que van a hacer, tendrán algún ingreso más para poderlo invertir. Y la inversión que realicen será menos. A mí los míos que me dan a saber Carlotto que no han visto con dinero fresco y ahora los otros aquí no van a pedir dinero. Eso está ocurriendo con el Granada y con todo el equipo. El dinero de la televisión ha producido una subida de precios en todo el fútbol español tremendo. Porque yo sabemos, jugabas, pero cuatro millones de euros... Sí, bueno, ni Rochina 10. Ni Rochina 10. Porque ya sabemos lo que ha hecho Rochina aquí en Granada. Así está el patio. Así está el mercado. No, Rosmar, era mucho verte. Pepe, no para igualmente. Una cosa rápida. No, que digo que los 10 millones también del Arabi, no sabemos dónde han ido, ¿no? ¿Los 10 millones del Arabi? Bueno, yo voy a la familia. Han ido a la romanilla, Pepe. La camiseta la han llenado. Pedro, un asunto antes de irnos. Mañana, tercera vista solo del Granada ante el Bristol City, un conjunto de la Hecha Pionship de segunda división inglesa, un conjunto de media, de la tabla, hacia abajo, más o menos. Y va a ser televisado en directo. O sea, que todos los espectadores que quieran ver no pueden ver al Granada por la tele mañana. Claro que sí. A las 7 de la tarde, creo que por Goltego. Manolo y José Luis, más bien gusto de verlo. Igualmente. Igualmente. Sigo mañana, amigos. Buenas noches. San Felices. 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 Gracias.